¡Bravo! ¡Pedro de educación especial! ¡Infanta Elena! ¡Vale, vale! La última, donde la lanzamos con Colegio de Educación Especial Infanta Elena 2 ¡Freelar! ¡Pedro de educación especial! ¡Infanta Elena! ¡Infanta Elena! ¡Freelar! 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 Este chico no quiere estudiar ¡Eso ya! ¡Es en todos los días! ¡Es genial! ¡Infanta Elena! ¡Infanta Elena! ¡Es especial! ¡Ay, se fue pequeño y borra! ¡Freelar! 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 ¡Reilar! ¡Bailar! ¡Freelar! ¡V Ordér! ¡Freelar! ¡ ese gran colegio, ¡ésCOM! ¡Tras, duro, pásale! ¡ В оз, DC sehr Con secreto de papá